La Asociación Bancaria y la Superintendencia de Bancos, SUDEBAN, será citada la próxima semana por la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional. Así lo informó el diputado y miembro de dicha delegación, Piero Morún. Comparezca a la Comisión de Administración y Servicios el próximo miércoles la Asociación Bancaria de Venezuela y la SUDEBAN para que pueda darnos explicaciones de lo que está sucediendo con el tema de los cajeros automáticos, con las tarifas y para que nosotros podamos darle una respuesta realmente satisfactoria a los que son usuarios de estos servicios. Un ciudadano que va a un cajero del mismo banco donde él es cliente, lo más que le dan son 10.000 bolívares. Hoy la inflación se ha comido esto, hoy eso no alcanza absolutamente para nada dinero. Pero entonces también se presta corrupción, sobre todo en los pueblos, sobre todo en las regiones donde no hay suficientes cajeros automáticos. Por último, precisó que solicitará a la SUDEBAN se incrementa la cantidad de efectivo que se le pueda avanzar a los clientes a través de los cajeros automáticos. Desde Caracas, Gregory Jaimes, Noti Minuto. La SUDEBAN